Bueno, ellos son buenos para crear también ocasiones, ¿no? Yo creo que, te digo, no es eso que me preocupa, por lo que me ha preocupado esta noche es ver mi equipo, si la intensidad es necesaria a esta altura, te digo, de la competición. Bueno, sabemos que es un partido y sabemos el adversario también, que es un equipo que nos ha metido mucha presión, esto lo sabíamos, pero nosotros no hemos entrado casi nunca en el partido, teniendo pocas ocasiones también. Y bueno, nosotros creamos muchas ocasiones de goles y hoy hemos tenido dos ocasiones, hemos metido dos goles, pero anulado por el VAR. Pero el resto, nada.